Bueno, damos paso al siguiente proyecto, el número 10, que se llama el Tipómetro 2.0. Se trata de un espacio sobre la comunicación que incluye el periodismo, el marketing, la publicidad, redes sociales y nuevas tendencias. Y además se trata de un programa de radio que se puede oír en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Presentan David Melero y Jesús Lozano y tienen diez minutos. Buenas tardes, yo soy David Melero, él es Jesús Lozano, mi compañero, y vamos a presentaros lo que es el proyecto, el Tipómetro 2.0. Pero en realidad, más que el proyecto, os vamos a contar una historia sobre nuestra madre. Jesús. Gracias, muy buenas a todos. Bueno, tal y como ha contado David, vamos a presentar a nuestra madre. A la madre de todos. ¿Quién es nuestra madre? Pues bueno, primero vamos a imaginárnosla. Esa persona sonriente, cálida, que cuando llegábamos a casa nos tenía puesta la comida, que nos ayudaba. Pero también una madre que era exigente. Es decir, que nos decía, habéis hecho los deberes y nosotros teníamos que darle lo que nos pedía. ¿Por qué? Porque a nuestra madre muchas veces llegábamos a la comida. Ya estábamos comiendo y de repente, cuando nos hacemos mayores, nos empieza a preguntar cosas que ya ve que nosotros entendemos, pero ya no. Y nos dice, oye Jesús, ¿me puedes explicar esto que está pasando con la crisis económica, los orígenes? Y a mí, que me encanta la economía. Pues claro, le daba una charla súper técnica. Sí, mamá, porque los bancos hacían los créditos de Ford Swap y entonces los empaquetaban, los vendían y apostaban no sé qué. Claro, mi madre se quedaba con los ojos abiertos y claro, no lo entendía. ¿Por qué? Porque a mi madre le gustan las cosas sencillas. No se le puede explicar muy complicado ni muy técnico. Y además de eso, lo que más me gusta de nuestra madre es que nuestra madre quiere entender la realidad. Se ve muchas veces limitada, pero quiere entenderla. Y entonces, cuando nos dimos cuenta de esto, de repente mi madre dice, vamos a ver, voy a intentar ponerme bien en serio con este tema. Y mi madre, que es lo primero que hizo, se fue al ordenador, Internet Explorer 7, hace cinco años, ordenadores lentos, web mala. Claro, claro, no le des a mi madre, a nuestra madre, más de tres minutos porque vaya rollo, no entiendo nada, tarda mucho tiempo, encima esto de leer una pantalla es horrible. Y bueno, pero aún así, lo que más me gusta de mi madre es que seguía insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues pasó el tiempo y se inventaron las tablets. Se inventaron las tablets y le vio un potencial. ¿Y qué es lo que hizo? Se compró una. Se compró una tablet. ¿Por qué? Porque ella veía inmediatez. Ese sonido de cuando tenemos ahí algo y lo queremos tener ya. Ve eso, porque mi madre no le dedica mucho tiempo a navegar. Tiene muchas cosas que hacer y no le dedica mucho tiempo. Pero, tal y como he comentado, de verdad es que mi madre tiene un deseo de que le aportemos algo. Esos deberes que nos pedía, eso es lo que quiere. Quiere algo sencillo y quiere que se lo podamos explicar rápidamente. Entonces, bueno, nos pusimos a pensar sobre el tema. Y entonces dijimos, joder, a ver qué hacemos. Existe una realidad complicada, muchas veces ha explicado de una forma aburrida, largo, muy técnico muchas veces. Y sobre todo, estos últimos cuatro años nos coge nuestra madre y nos dice, mira, Jesús, es que, por favor, algo positivo. Digo, que es que veo la tele y los noticiarios y es que es una depresión. Entonces, nos pusimos ahí a darle vueltas a la cabeza y, de repente, asociamos una idea rápida. Queremos resolver los problemas, darle lo que nuestra madre nos pide, ¿cómo? Con una herramienta. ¿Cuál es esa herramienta? El tipómetro. Y, de repente, nuestra madre está ahí con el tipómetro y nos dice, por fin, alguien me explica la realidad. David, por favor. ¿Qué podemos hacer con el tipómetro? El tipómetro, en realidad, es una página web, es un proyecto bastante, intenta ser bastante ambicioso. Pero, bueno, lo que hemos aprendido a lo largo de, con otros proyectos que hemos tenido empresariales, este es el segundo periodístico, es que lo mejor es ir pasito a pasito, es no tener prisa, ir probando lo que funciona. ¿Qué puede hacer mi madre con el tipómetro? Puede escuchar opiniones independientes que le expliquen la realidad. Y también puede aprender de esas opiniones independientes mientras hace cosas. Por ejemplo, puede escuchar mientras plancha, puede escuchar mientras limpia, por ejemplo, mientras cocina, etc. Temas muy interesantes, como comunicación, periodismo, redes sociales y ponerse al día. También, si tiene un ratito, puede leer entrevistas rápidas a gente muy interesante, que a lo mejor no pertenecen a su época, pero que sabe que pertenecen a la época actual y que realmente tienen opiniones interesantes y que seguramente le aportarán bastante, ¿no? No solamente periodísticas, sino también empresariales, también de emprendedores, etc. Pero también nuestra madre necesita piezas donde encajar la realidad. Es decir, que se lo expliquen, que se lo den mascadito, que se lo den bien explicado y también interpretado. Entonces, para eso usa el tipómetro y puede leer sus blogs o puede leer también sus columnas de opinión. Porque realmente a nuestra madre y también a todos nosotros, evidentemente, nos gustan las cosas sencillas. Y esa es la esencia del tipómetro, la comunicación de forma sencilla. Así que, a todos, os damos la bienvenida al proyecto del tipómetro 2.0. Muchas gracias. No, que va. La radio complementa todo lo demás. Es decir, hay un programa de radio que se sube, se sube el podcast, se explica, se ponen las fuentes, etc. Pero el proyecto va mucho más allá. Es decir, junta, digamos, texto con audio. ¿Perdón? Hombre, la forma realmente no estamos tampoco para crear nuevas narrativas. Entonces, lo contamos a nivel, digamos, asequible, entendible. Eso por la forma, por el fondo, evidentemente, tocamos temas que creemos que es de interés dentro del ámbito en el que nos movemos, que es la comunicación. Y la comunicación no solo es periodismo, también es marketing, también son redes sociales, también son proyectos empresariales, nuevos modelos de negocio, etc. ¿Más preguntas? ¿No iba a preguntar cómo lo hacemos? Me alegra que me hagas esa pregunta. Partimos de tres premisas, básicamente. La primera es brevedad. Es decir, intentamos que se lea simplemente de un pantallazo, en un móvil, en una tablet, haciendo así nada más. Es decir, de momento no pensamos en artículos kilométricos. Partimos también de un sentimiento, digamos, asertivo. Es decir, sabemos que hay problemas, sabemos que hay eres, sabemos que hay despidos, sabemos que la cosa está muy mal económicamente. Pero bueno, hay soluciones y ahí intentamos buscar la solución, intentamos buscar respuestas. Sobre todo, bueno, pues en gente que está trabajando en ello, más conocida, menos conocida. Pero bueno, ahí estamos. Buena pregunta. Evidentemente, no vivimos de esto. Cada uno tenemos nuestro trabajo. Pero es un proyecto ilusionante en el que le estamos dando vueltas. A ver, es decir, hay algo muy claro que no queremos hacer, que es poner banners. ¿Por qué? Porque está pensado a la web para dispositivos móviles. Y eso ralentiza mucho la carga, los WIGs, etcétera. Entonces, el tema banners no lo tenemos muy claro. Entonces, ahora, si quitamos banners y tampoco son tan rentables. Entonces, bueno, de momento estamos pensando en ello. Realmente, el proyecto como tal está desde enero o febrero. De momento lo estamos llenando de contenidos. Es un proyecto colaborativo. Es decir, no son cinco personas que tal, sino que está abierto a todo el mundo que le interese. Puede escribir, un poco como el diario.es, como el Huffington, tal. O algo así. Un minuto. A ver, el programa de radio se hace en Huelva. Se hace en la radio de la Universidad de Huelva. Sin embargo, por lo que sea, nadie es profeta en su tierra. Las estadísticas dicen que Huelva es el quinto o sexto sitio donde nos escuchan y donde nos leen. Entonces, a nivel geográfico, estamos en toda España y, sorprendentemente, también en Iberoamérica. Es decir, nos escuchan muchísimo en Perú, en México, en Argentina. Cosa que creo que es bastante positiva. ¿Ya? Pues, muchísimas gracias.